Soy Silvia Cosín, la directora del área de negocio de Tecnal Abacua. Tecnal Abacua es una agrupación de interés económico formada por Tecnalia y la Abacua, que une el expertise medioambiental por parte de Tecnalia y por parte de la Abacua. La tipología de servicios que ofrecemos a los clientes son servicios relacionados con temas medioambientales, es decir, intentamos solventar todas aquellas problemáticas medioambientales que pueda tener la empresa por exigencias legales o por requerimientos administrativos y nuestros servicios van dirigidos tanto a industrias privadas como a organismos públicos o como otro tipo de consorcios que puedan tener temas que solventar en temas medioambientales. Soy María Fernández y soy la jefe de laboratorio de Tecnal Abacua. En Tecnal Abacua realizamos todo tipo de análisis diferentes. Os voy a explicar un poco cuáles son los principales. Realizamos el control físico-químico y microbiológico de todas las aguas de consumo, desde la captación hasta el grifo del consumidor. También realizamos tomas de muestra y análisis de todo tipo de aguas, de vertidos, elixiviados naturales y aguas continentales. Y asimismo realizamos tomas de muestra y caracterización de residuos, tanto para comprobar su adecuación a la normativa vigente en materia de peligrosidad o no, como para ver sus opciones de valorización. En el área de emisiones atmosféricas realizamos controles reglamentarios de todo tipo de contaminantes para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes. Asimismo, realizamos calibraciones de los analizadores en continuo y también se realizan estudios de calidad del aire. Mediante los servicios que realizamos en Tecnal Abacua, ayudamos a que los clientes demuestren ante la administración y ante la ciudadanía que están cumpliendo con todas las exigencias medioambientales, tanto en temas de acústica, como emisiones, como vertidos, como residuos. Los servicios que realizamos se caracterizan por un rigor técnico, profesionalidad, plazos de entrega cortos, flexibilidad y sobre todo una clara orientación de servicio al cliente. La calidad es una de las premisas en todo lo que hacemos y disponemos de un equipo humano multidisciplinar, altamente cualificado y con mucha experiencia en el sector. Disponemos asimismo de todas las acreditaciones y certificaciones que necesitamos para el desarrollo de nuestros trabajos. Gracias.